Con su venia, presidente, la libertad de expresión es, obviamente, un derecho fundamental reconocido a todo ser humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea y en la Constitución, por supuesto. Y en España nos hemos acostumbrado a que se sucedan represalias y condenas a ciudadanos por el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión. Una anomalía democrática derivada de la reforma del Código Penal realizada por el Partido Popular en el año 2015 que nuestra proposición de ley pretende derogar. Para recuperar el principio, en primer lugar, a la legalidad y, en segundo lugar, a la seguridad jurídica, que fueron aniquilados por esa legislación liberticida. El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio por los ciudadanos de los derechos y libertades, salvo que consideren que las libertades públicas amenazan sus privilegios. La enmienda a la totalidad del Grupo Popular es sencilla de explicar. Propone la eliminación del conjunto de la propuesta realizada por este grupo, mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas del delito de enaltecimiento. Más prisión, más multas, más represión de la libertad de expresión. En democracia no puede ser delito comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o se trata de críticas. Pueden llegar a ser desagradables, groseros, hirientes. Pero no se puede anular la obligación de la democracia de aplicar el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para resolver conflictos al margen del derecho penal. Las vías civiles de defensa del derecho al honor, a la intimidad o el derecho de rectificación, por ejemplo. Por ello, hay que expulsar del Código Penal delitos que no garantizan la libertad de expresión. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena reiteradamente a España por mantener delitos como el ultraje a España o el Consejo de Europa, que nos recuerda el difícil encaje democrático, por ejemplo, de las injurias al rey. Nos oponemos a la enmienda a la totalidad del Partido Popular porque no se puede condenar a ciudadanos por ejercer la libertad de expresión. Y necesitamos acabar con normas penales obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución española ni a un Estado de derecho en general. Y también hay que acabar con tipos penales imprecisos, como el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo, cuya ambigüedad ha permitido una aplicación errática, generando alta inseguridad jurídica, que cuestiona incluso el principio de legalidad en materia penal, que, como sabrán, exige precisión para describir la conducta penalizada. Mire, respecto al delito contra los sentimientos religiosos, desde que entró en vigor en el año 95, nadie se había sentado en el banquillo hasta el año 2012. El ya fallecido cantautor Javier Crae, por un vídeo de 1977, se le llevó un calvario judicial que duró nueve años y acabó con su absolución. La sentencia de la Audiencia Provincial ya planteó que, decía literal, las imágenes emitidas y las manifestaciones que los acompañan tienen un indudable sentido satírico, crítico y provocador. Ello no es suficiente para dotarlas de relevancia criminal. Hasta 2020, 25 años de vigencia, ha habido una veintena de casos de aplicación del artículo 525. Solo hubo una condena. Recordarán los casos de la procesión del coño insumiso, el actor Billy Toledo, el humorista Danny Mateo, o incluso una querella contra Netflix por emitir una película comercial, todos absueltos o sobreseídos. La norma se ha convertido en un arma propagandística y mediática del integrismo católico, que la utiliza en frase de ley para acaparar atención mediática y coaccionar artistas o cómicos con largos procedimientos y gastos, para ellos, pero también para la Administración de Justicia. Nunca los procedimientos se inician por denuncias de la Iglesia católica o de sus órganos. Nunca. Sino por asociaciones ultracatólicas, más papistas que el Papa, valga la expresión. La redacción del artículo hace imposible su aplicación por la subjetividad del tipo. Ofender, escarnio, vejar. Una democracia, desde luego, que debe proteger el ejercicio de la libertad religiosa. Pero eso no es equivalente a sancionar la crítica o incluso la ofensa a otra religión. Entender que la crítica u ofensa a una religión amerita castigo suele ser la autojustificación de los integristas religiosos para cometer crímenes. La derogación no deja sin protección la libertad de culto, que se encuentra protegida en otros artículos, como el delito discriminatorio contemplado en el artículo 510 del Código Penal, que expresamente contempla la provocación del odio contra cualquier religión. Respecto a los delitos de injurias contra la corona, la justicia española efectivamente condenó a dos jóvenes de Girona en 2007, que habían quemado una foto del rey. Luego, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por haber condenado a estos dos jóvenes, por injerencia en la libertad de expresión. Consideraba la sentencia europea que la pena aplicada por España no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Recordemos la condena de los humoristas del jueves por una caricatura, la condena del alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, por calificar de deleznable al Borbón, que al entrar en la audiencia declaró que no se puede hablar de rey ni de sus negocios ilícitos ni de su fortuna de origen desconocido. También fue condenado un coronel en retiro del ejército de tierra, el señor Martínez Inglés, por calificar de corrupto al entonces jefe de Estado. Hombre, parece mucho más grave que un general en retiro amenace con fusilar a 26 millones de españoles y su conducta quede impune a fecha de hoy. Pero, mire, la jefatura de Estado en España no se ha elegido directamente desde la Segunda República. No hay mecanismo constitucional alguno para ratificarla, reprobarla, censurarla o deponerla. Pero sí hay normas penales para castigar las críticas a la institución, aun en ejercicio de sus funciones, dice literalmente el tipo. Institución en sentido amplio, también extensible a los familiares. En Roma, agraviar al rey era delito de lesa majestad castigado con la máxima pena. Dirán los señores del Partido Popular que ahora la sancción es más leve, solo faltaba. Pero que en 2.500 años después en España siga estando castigado el agraviar al rey no tiene mucha justificación en democracia. Pero es que así lo viene manifestando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derogando esta norma, quienes desempeñan la jefatura del Estado y sus familiares no quedan sin protección frente a cualquier ofensa, efectivamente. Tienen a su disposición las mismas normas de protección, vía civil o vía penal frente a la calumnia e injuria, que cualquier ciudadano. Respecto al delito de ultraje contra la patria, pues efectivamente en mayo del 2018 la Audiencia Nacional absolvió al acusado de una pitada al rey. Concluyó que se trataba de hechos que se enmarcaban en la libertad de crítica. Este delito se está aplicando para reprimir la libertad de expresión y la crítica contra los símbolos. En la enmienda a la totalidad que ustedes presentan, en la página 5, se hace referencia a esa sentencia del 2020 del Tribunal Constitucional que ha citado el señor Rojas sobre ultraje a la bandera en la que se confirma la condena a un trabajador gallego. Omiten, en esa exposición de motivos, que esa sentencia se dio con cinco votos particulares. Uno de esos votos particulares cuestionaba la constitucionalidad del artículo 543. El magistrado disidente decía No hice más que tener en cuenta el bien conocido artículo 10.2 de nuestra Constitución. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me creí, pues, obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma del Consejo de Europa y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena como las que ya coleccionábamos sobre cuestiones similares. Podría, sin duda, en sido dardor patrio, tomármelo a beneficio de inventario, pero no me pareció serio. Este voto particular es del profesor Andrés Ollero, 17 años diputado del Partido Popular en esta Cámara. Suscribo al profesor Ollero. La protesta ciudadana crítica con el sistema establecido y su simbología ha de quedar amparada por la libertad de expresión y, por ello, proponemos la derogación del artículo 543. Sobre el delito de injurias a las instituciones del Estado del artículo 504, mire, salvo alguna excepción, nunca se ha aplicado, porque las instituciones, en un sistema democrático, pues, tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía. Es un tipo ineficaz por inaplicable y hay que conjurar el riesgo de que alguna mente se le ocurra en algún momento aplicarlo. Deberá, por tanto, derogarse. Y, finalmente, el delito de enaltecimiento del artículo 578 solo sirve para condenar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto terrorista. Y esto es verificable. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. El grupo La Insurgencia fue condenado a seis meses de cárcel y el rapero Pablo Hasel, que a mí no me gusta nada, pues, resulta que ingresó en prisión en el año 2021. Incluso el Tribunal Supremo admite que el delito de saltación del terrorismo puede entrar en conflicto con derechos constitucionales como la libertad de expresión. Este delito nació en el año 2004, en un momento de extrema violencia terrorista en nuestro país. En el año 2015, el Partido Popular lo endurece, a pesar de que ETA había anunciado en 2011 el fin de su actividad criminal. En 2015, se producen numerosas detenciones por operaciones policiales en la red Twitter, de claro contenido prospectivo, es decir, sin haberse cometido ningún delito previo. El Ministerio de Interior era dirigido por el señor Fernández Díaz, que, hombre, parece que utilizaba este delito para tapar sus desmanes al frente del Ministerio del Interior en la época kitchen, estamos hablando. El enaltecimiento del terrorismo, según nuestros tribunales, es un delito de opinión, que consiste en incitar indirectamente a la Comisión de Delitos Terroristas. En un contexto no violento, en el que no existen grupos terroristas organizados, este delito no tiene sentido. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras como la apología del delito, que, en el artículo 18, Código Penal, castiga la provocación para la Comisión de Delitos Terroristas y donde pueden causarse los excepcionales casos de un terrorismo que sí está activo, como es el yihadista. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que, en materia de opinión, el castigo nunca puede ser la prisión. El Código Penal establece hasta ahora tres años de cárcel. Y ustedes, atendiendo a estas recomendaciones del Consejo de Europa y de los tribunales europeos, vienen a plantearnos incrementar la pena hasta cuatro años. Pero, mire, su derogación no dejará sin protección a las víctimas del terrorismo, porque, para evitarlo, en la proposición de ley proponemos modificar el artículo 22, introduciendo a las víctimas del terrorismo entre los colectivos que merecen una especial protección. Señores del Partido Popular, es hora de dejar atrás el miedo y la persecución de la crítica y la libertad de expresión. Democracias admiradas por ustedes, como el Reino Unido o los Estados Unidos, se sonrojarían de mantener en sus legislaciones tipos como mantienen en su enmienda a la totalidad. Pierdan el miedo a la libertad de expresión y a la democracia y retiren su enmienda a la totalidad. Muchas gracias.